Hoy estamos en Casaflora, un vivero fantástico que está unido a la plataforma, en Medellín, en Río Negro, cerca al aeropuerto, vamos a conocerla. Mira, ya llegamos aquí a Casaflora, aquí están las que manejan todo el cultivo, las dueñas del cultivo, que es Juanita y Amalia, y se las quiero presentar porque realmente es un placer estar acá porque realmente han hecho una labor sensacional, el cual tienen que estar muy orgullosas, entonces se las voy a presentar. Hola Daniel, bienvenido, qué ricos estén acá. Bueno, yo soy Amalia Toro. Y yo soy Juanita Toro, somos hermanas y somos pues las, como el alma que hay detrás de esta hermosa empresa que se llama Casaflora. Bueno, cuéntame, cuéntanos, ¿por qué este vivero hace cuánto arrancó? ¿Por qué arrancó un poquito de historia? Cuéntanos un poquito sobre la historia de Casaflora, que hay un bacán, muy bacano de conocer. Perfecto, si quieres empieza tú. Bueno, este negocio llegó a nosotros hace aproximadamente 8 años, Juanita y yo hemos estado toda la vida, pues no toda la vida desde que estamos pues trabajando hace 15 años aproximadamente en el sector del agro. Tenemos negocios de flores, ganadería, y hace 8 años específicamente llegó este negocio a nosotros porque un tío nuestro, Juan Luis Toro, muchos de tus seguidores en tu plataforma y los que pertenecen deben conocer, se murió y nosotras heredamos este negocio. En un principio nos sentimos pues como medio encartadas, no era lo nuestro, nunca habíamos estado en el sector del viverismo, mucho menos de las orquídeas y bueno, arrancamos aquí conociendo, investigando un poquito pues qué era el negocio, no era un negocio. Eso era lo que yo quería, voy a meter la cucharada aquí un poquito. Cuando nosotros recibimos esto no era un negocio, o sea, Casaflora, primero no se llamaba Casaflora, era una colección muy grande de orquídeas, bromelias y anturio. La más grande de Colombia, seguro. Juan Luis Toro, como dijo Amalia, nuestro tío, era enfermo, apasionado 100% con este tipo de plantas y empezó a tener una colección que cada día crecía, 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 pero era una colección. Nunca fue un negocio, él se iba a las ferias y se compraba estantes completos de unas cosas divinas, hermosas, traídas de muchas partes, se iba a los bosques, cogía orquídeas, bueno, era su pasión. Cuando, como les dice Amalia, se murió Juan Luis, nuestro tío y nosotras, bueno, eso es de ustedes, nosotras dijimos, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Porque ya ahí viene un poquito lo, como más que la pasión por las orquídeas que obviamente la fuimos adquiriendo, también, como dice Daniel, tenemos un alma como de empresario, somos empresarias, vinimos de un papá muy, muy emprendedor, que manejó negocios toda la vida y eso lo tenemos en nuestra sangre, entonces dijimos, bueno, hagamos como una combinación de una pasión hermosa y convirtamos en su negocio y de ahí sale en casa flora. Yo les voy a contar un poquito, yo los conozco hace mucho rato, yo los conozco hace mucho rato, el papá de Juanita y Amalia tuvieron ganadería, manejaron mucho ganadería y tienen ganadería de Holstein, de Cebu, de una cantidad de animales y después yo me volví expositor de orquídeas y Juan Luis, el tío de ellas, que es donde vienen todas estas plantas, era para mí el mayor expositor de flores de Colombia, pero con un sentido de siempre tener lo mejor, porque siempre en ganadería de Holstein, por ejemplo, fueron los mejores toda la vida y Juan Luis, cuando cogió capleya y orquídeas, siempre quiso ser el mejor, siempre quería tener la mejor planta, siempre iba de altísima calidad, entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta acá, porque ese es el origen de todas las plantas que vamos a ver, aquí hay plantas de colección de calidades impresionantes, las cuales ahorita nos van a contar que han hecho con esas plantas sensacionales, únicas, inéditas, pero súper requeta campeonas, entonces aquí hay un banco de semillas, un banco de plantas que de verdad es un placer que ustedes van a ver todo esto, porque tienen que venir acá en un futuro, rapidito, a mirar las plantas hacia acá, a venir a comprar plantas, porque se abrió al público en esta pandemia, se abrieron al público porque antes eran muy comerciales de paisajistas, muy comerciales de viveristas y estaban muy poco dedicados a todas las personas que vinieron a comprar, hoy todas las personas alrededor de Río Negro vienen a Casaflora porque ya la tienen identificada, entonces aquí vamos a empezar, lo que vamos a ver es altísima calidad y mucha variedad, porque Juan Luis era el mayor coleccionista de orquídeas que había en Colombia, seguro, pero por mucho, entonces es un privilegio que nos muestre todo esto, Juanita y Amanda. Ay no, qué rico que estén acá, vamos a dar una vuelta. Vamos a dar una vuelta, para que se antoje. Pero antes de una vuelta, cuéntenos, ¿cuáles son como las plantas, los géneros que ustedes más trabajan aquí en Casaflora o que las personas más piden? Bueno, aquí principalmente van a encontrar orquídeas, tenemos Phalaenopsis, tenemos Catleyas, tenemos algunas especies y ahora cuando vamos recorriendo irán viendo como qué tenemos, Anturios en menor proporción pero también tenemos y Bromelias, somos muy grandes y muy fuertes también en Bromelias. Hemos ido adquiriendo otros productos dentro de nuestro portafolio, plantas verdes, que ahora están pues como muy de moda digamos y a la gente le encantan en sus casas, tenemos algunos árboles, tenemos Invidiums, tenemos bueno, yo creo que ahí resumo como la mayor cantidad de lo que podrían encontrar en Casaflora, somos una empresa que todo el tiempo queremos innovar, entonces probablemente cada vez tendremos productos nuevos y cosas nuevas. Entonces, vamos a caminar todo el vivero para que mostremos la variedad de lo que vamos a ver y yo voy a ir aprovechando y como contándoles a ustedes cuál es el hábitat que tienen los invernaderos para que vean la calidad que hay con el hábitat que ellas tienen. Estamos, ¿dónde estamos ubicados? Bueno, aquí tenemos nuestra vitrina, acá es donde está, ah bueno, el vivero está en todo el cruce del Tablazo, en la vía que nos comunica del Tablazo a Río Negro, justo antes de Zona E, ahí estamos, del Tablazo a Río Negro a mano derecha, antes de Zona E. De la glorieta al Tablazo hacia Zona E, ahí nos van a ver sobre la vía, hay un letrero, un letrero grande, la vía que es la flora, van a ver nuestra vitrina, que ya fue donde empezamos, nuestra sillo piscinita pues, y acá tenemos toda la vitrina, es lo que estamos alimentando permanentemente para que nuestros clientes vean las plantas que tenemos, florecidas y listas para llevar a sus pasos, no, bueno. Bueno, aquí vamos a ver, pues aquí tenemos lo que estaban diciendo, estas, esto, a qué belleza, estas tilancias que no necesitan agua, es cierto, pues no hay tan suelo, son aéreas totalmente, espectacular, mira, mira el manejo, puestas, esto, bueno, aquí les cuento un poquito el hábitat que hay acá, el lugar donde estamos, Río Negro está a 2.100 metros sobre el nivel del mar, la pista de aterrizaje, creo que está a 2.070 metros, creo, aquí estamos en una, con una sombra de Saran, esto debe ser del 80%, yo creo que el 70%, cierto, del 70-80%, las camas son camas de madera inmunizada, donde tienen unas separaciones para que pase aire, camas más o menos de 1.50 metros, y aquí, este es el stand, el lugar comercial, donde aquí están mostrando toda la diversidad de plantas que tienen para la venta, listo, entonces aquí vemos, estas bromelias, les cuento que todas estas bromelias vienen de Holanda, estas son todas holandesas, son plantas súper bien establecidas, con toda una cantidad de retoños, de todos los pelambres, de todos los colores, ves aquí, hay una gran variedad y miremos esos precios y esa calidad de plantas que tenemos. También estos santurios vienen, Juanita, ¿de dónde vienen estos santurios? Estos santurios, la verdad es que primero había una colección aquí establecida grande y nosotros la hemos ido renovando, la colección que existía antes, no te sé decir de dónde venía, cuando nosotros empezamos acá, la empezamos a renovar y también traemos plantas de Holanda, la mayoría son de Holanda. O sea, mire, ¿de dónde viene la calidad? Los santurios y las bromelias, ya las orquídeas hemos traído también de Tailandia, pues hemos, esas sí nos hemos ido pues a otros lugares diferentes para traer y renovar el material y siempre tener pues como la mejor calidad para no perder eso, que es como el fuerte, diría yo, de cazaflores, la calidad. Total, eso iba a decir, cuando Holanda es el primer país exportador de flores del mundo, pero Holanda tiene también una tecnología impresionante en la reproducción de material vegetal. Todos los laboratorios, todos los invitros, todas las divisiones de plantas que sea por meristemos o por semillas, todo el material que venga de Holanda es top quality. Entonces, ellas, que es un desarrollo impresionante, es de una colección, parte todo este negocio, pero lo han ido alimentando con plantas de igual o mejor calidad todavía, porque todos los importan, las plántulas pequeñitas y aquí ellas se dedican con agrónomos, con una cantidad, de un stock técnico muy impresionante, porque como son floricultores, saben del agro, logran estas calidades, plantas sin una sola peca, todas florecidas a la vez, donde aquí vas a poder encontrar una gran variedad de plantas de excelente calidad. Por eso, les cuento, por eso estoy acá, por eso les quiero mostrar este vivero, para que vean lo que hay aquí, que de verdad vale la pena. Vean, vean dónde llegamos. Bueno, a ver, les podemos contar de pronto algo. Nosotros tenemos aquí, catleyas de colección, como les contábamos, de la super colección que tenía nuestro tío y tenemos unas catleyas, digamos, más comunes, por llamarlas de alguna manera, ¿cierto? Estas bandejitas que ven acá, todas son de colección. Hemos venido haciendo un trabajo porque anteriormente no vendíamos estas catleyas. Hemos ido trabajando para poderlas vender, ¿cierto? Para que todos ustedes puedan venir y acceder. No son muchas unidades, vamos trayendo a medida que ellas van floreciendo unas cuantas, pero la idea es que podamos compartir todo este trabajo que hemos hecho con las personas que se apasionan, igual que nosotros, por este tipo de plantas tan hermosas. ¿Y esto lo están vendiendo? Estas todas están para la venta. Esta la compro yo. Vean la que ya se subió al carrito. Hacen una bandeja, miren, miren esta belleza. ¿Está aquí? Miren esto. Miren esto. Miren esto. Esto es una catleya, esto es una catleya máxima. Sí. Esta es una catleya máxima. Sí. Qué espectáculo con este. Miren, este labelo, ¿cómo hago para sacarla que no se le dañe? Para que saca la él. Mira, esta es una catleya. Juan, enfócame esta planta. Esta es una catleya máxima. Yo no conozco una catleya máxima. Un labelo más grande que este. Sensacional. Plantas establecidas. Plantas bien pegadas, bien agarradas. Que no les pasa nada. Mire esta belleza. Esta es una catleya. Esta es una catleya cerulea. ¿Esto cómo se llama? Ahí está marcada. No, dice catleya híbrida. Mire qué belleza. Yo voy a ir separando. Qué pena. Yo voy a estar bastante. Se me van a subir muchas al perrito. Eso está muy bien. Entonces, miren. ¿Qué podemos ver acá en Casaflora? ¿Qué podemos ver en Casaflora? Podemos ver plantas establecidas. Bien sembradas. Bien pegadas. Bien florecidas. Hojas impecables. Me encanta. Ay, qué rico, Daniel. Lo voy a oír eso de ti. Pues sí, qué orgullo. Qué honor. No, es que al Dios lo que es de Dios. Así es de sencillo. ¿Sí? Es bueno. Yo ya no estoy entrevistando, sino que yo estoy mostrando mirando a qué compro. Qué bueno. Nos encanta. Mire esto. Mire esto. Mire qué plantas tan lombo. Miren qué plantas tan hermosas. Miren lo establecidas de estas plantas. Crecimientos muy buenos en las raíces saliendo. Sensacionales. No me aguanto. Yo no soy capaz de aguantarme sin comprar. Yo creo que es que ahí hay una salida. Listo. Vamos a seguir viendo. Hermosa. Mire esto es un... Esto. Esta planta es una... Un híbrido entre una chumburquia y una catleya. Se llama chumbo catleya. Ah, está pegada. Pero está por dentro. Ah, están pegados en los... Ah, bueno. Vea qué buena idea. Vea qué buena idea. Este es un híbrido de una chumburquia con una catleya. Es una planta que podría cultivarse en unos lugares muchísimo más calientes porque la chumburquia es de tierra muy cálida y la catleya de clima medio. Entonces aquí estamos logrando una planta que se adapta a un clima mucho más caliente. ¿Listo? Pero mire qué buena idea. Estas materas están pegadas. Entonces, mire que se caiga por el viento. Miren qué buena idea. Para que lo copiemos. ¿Listo? Vea, esto es una belleza. Yo creo que esto es un híbrido con Barcevici. Barcevici. Mira qué belleza. Mira qué belleza. No. Súper, súper. Entonces, mire. ¿Y qué pasa? Casa Flora. Pues yo no sé cuántas catleyas vamos a ver ahora. Pero fácilmente vamos a ver casi una hectárea o yo no sé cuánto de catleyas. Entonces, aquí esta colección nunca acaba. Siempre van a ver cosas nuevas. Si vienes hoy y vienes dentro de un mes, vas a ver plantas distintas dentro de un mes que valen la pena venir a husmear, a mirar, que puede ser interesante. Felicitaciones. No hay una peca, no hay una botritis, no hay absolutamente nada. Hay un manejo impecable de las catleyas. No hay un manejo impecable de las catleyas. Gracias por ver el video.